La Puebla ¡Gracias! ¡Gracias,тории! ¡Gracias,тории! ¡San palés! ¡Sigan palés! ¡Sigan palés! ¡Vamos! ¡Vamos! La primera pregunta yo, la primera pregunta yo, un aplauso de lo mismo. ¡Buenas acciones! ¡Dale, dale, dale! ¡Atrás, tiro! ¡Vamos, duele! ¡Buenas acciones! ¡Buenas acciones! ¡Buenas acciones! ¡Buenas acciones! ¡Buenas, Pablo! ¡Buenas, Pablo! ¡Eh, atento el rebote! ¡Buro! ¡Te dije, te dije, burro! ¡Dale, vamos! ¡Está lucho, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien!